¿Cómo están? Mi nombre es Ryan y quiero mostrarle alguno de los lugares más impresionantes en China. Así que aquí están mis top 10 de China. A ver, ¿por dónde empiezo? China es un país increíble, dueño de paisajes fascinantes. Si miran a China en un mapa, se darán cuenta de lo inmenso que es. Comparte frontera con 14 países diferentes, lo que es mucho, más que cualquier otra parte del mundo. Los paisajes de China van desde los Himalaya hasta la extraña forma de las montañas Karts. Realmente disfruté mucho hacer este video y no puedo esperar para compartir con ustedes algunos lugares que raramente se muestran. Empecemos este video con el Parque Forestal Nacional, en las montañas de Yangyaji. Espero haberlo pronunciado bien. Ubicado en la provincia de Hunan, este bosque posee los escenarios más bizarros. El parque está lleno de estos pilares de roca que ascienden desde el bosque y están cubiertos de vegetación y ocasionalmente de brumosas nubes que le agregan magia al lugar. Detrás de estos pilares de roca se encuentra la inspiración de las montañas flotantes de la película Avatar. Uno de los lugares más notables del parque es la montaña Hallelujah. Es el pilar más alto del parque con una altura de más de mil metros. Para llegar al parque pueden hacerlo en cable carril o hacer unas cuantas escaladas alrededor de estas majestuosas montañas. Luego nos dirigimos a la provincia de Sichuan, ubicada al sur de China. Sichuan es una provincia increíble, hogar de los mejores escenarios del país. Una cosa en particular que me encantó de Sichuan son las montañas. Me recuerdan a las Dolomitas de Italia y honestamente estas montañas rivalizan en belleza con los Alpes europeos. Uno siente que está en Suiza o algo parecido. De las montañas más impresionantes se incluye el Monte Sigñán, que se encuentra a unas 5 horas de Yendú. Y también el Ghenien Massif en Litankoni, que hospeda algunos de los picos menos explorados del mundo. Solo quiere recorrer el lugar y explorar todo en estas montañas y en este territorio salvaje. Otra localidad montañosa increíble es Daoyen y Yading, considerado el antiguo corazón de la tierra Yangrila. Pueden visitar la reserva natural de Yagin y ver lagos alpinos y picos en torre. Además de montañas, Sichuan posee la estatua de piedra más alta del mundo de Buda, con una altura de 71 metros. En la provincia se encuentra también uno de los últimos hábitats que quedan donde se puede encontrar los pandas gigantes salvajes. Un último lugar de Sichuan es el Parque Nacional Hiusai Valley, famoso por las aguas más hermosas de toda China. Me encantaría venir en el otoño para ver esos hermosos colores. Sichuan es una provincia increíble. Nos dirigimos ahora a un lugar vecino, Tibet, ubicado al sudoeste de China. Tibet es una meseta y es la región más alta del mundo, con una altura mayor de 4.200 metros. Es el hogar de las montañas más altas, incluido el Monte Everest. Uno de los lugares increíbles a los que quiero ir en Tibet es Sepukangri. Este lugar es este enorme glaciar con su montaña de una forma triangular perfecta y justo en la base, estos hermosos lagos glaciares. Creo que se podría llamar el Matterhorn de China. Honestamente, Tibet es un destino increíble que creo que se merece un reconocimiento mejor. Luego nos dirigimos a visitar la ciudad de Shanghai, ubicado justo en la costa central al lado del río Yangtze. Es la ciudad más grande de China y su población es de alrededor de 25 millones. Es un centro global de finanzas, educación y comercio. Una de las cosas que me encantaron de Shanghai es la parte frente al río. Puedes caminar a lo largo y maravillarte con sus rascacielos. El edificio más alto de la ciudad es la Torre de Shanghai, con una altura de más de 600 metros, lo que lo hace el segundo edificio más alto del mundo. Luego de Shanghai nos dirigimos a las Montañas Yellow, también conocidas como Huanjan. Las Montañas Yellow son un conjunto de picos granito famosas por sus paisajes místicos y hermosos amaneceres. Esta cordillera está ubicada unas 5 horas en auto desde Shanghai y es un destino para visitar muy popular. Estas montañas fueron fuente de inspiración para artistas y poetas durante miles de años con más de 20.000 poemas escritos sobre ellas. Es simplemente injusto lo hermosas que son estas montañas. Luego visitaremos la Gran Muralla China. Probablemente este sea el lugar más notable de China y con mucha razón. Cuando pienso en la Gran Muralla China me imagino un muro gigante que se despliega a lo largo del país. Pero en realidad es una serie de muros que fueron construidos por diferentes dinastías desde el siglo VII antes de Cristo. Los muros más famosos y reconocidos hoy en día son los que fueron construidos por la dinastía Ming a lo largo del siglo XIV que se encuentran a dos horas en las afueras de Beijing. En total son más de 20.000 kilómetros de largo, lo que la convierte en una de las mayores hazañas arquitectónicas de la humanidad. Los muros fueron construidos para protegerse de invasores como los mongoles, pero también ha servido para grandes inmigraciones y para evadir impuestos en la Ruta de la Seda. Se desconoce el costo de la muralla, pero se cree que cientos de miles de personas murieron durante su construcción. Realmente es un pedazo de historia de la humanidad increíble. Nos dirigimos ahora a la provincia de Xinjiang, ubicada al noroeste. Xinjiang es la provincia más grande de China. El área es realmente inmensa y comparte frontera con ocho países como Rusia y Pakistán. Los paisajes de Xinjiang varían desde imponentes montañas a pastizales abiertos. Uno de los lugares más peculiares es el bosque Tarim Papillus Euphratica. Es un bosque extraño lleno de antiguos árboles en el borde del desierto de Katamacán. Realmente no parece real y me recuerda a las dunas de arenas llenas de aguas de Brasil. Es un lugar muy bizarro. Otro de mis lugares favoritos en la provincia son las montañas Tianjiang. Esta cordillera no solo abarca china, sino también Kirguistán y Kazajkastán. Ocupan un inmenso terreno y tiene dos picos de más de 7.000 metros de altura. Otro lugar increíble al noreste de China es Jardang Lanfram. Estas formaciones rocosas tienen las formas más peculiares que he visto. Su forma única se debe a millones de años de erosión del viento. Realmente es asombroso. Nos dirigimos ahora a visitar Luoping, ubicada en la provincia de Yunnan. Luoping es famosa por sus extensos campos amarillos de canola que rodean las montañas. Cada primavera los campos se llenan de este llamativo amarillo creando así un paisaje único. El área alrededor es Jinji Peak, hogar de picos aislados y rodeado de campos de canola. Uno de mis lugares favoritos. También pueden visitar el campo New Jiluosi, un jardín de terrazas. Este lugar está lleno de terrazas de flores. El mejor momento para visitar el lugar y ver los campos en flor es alrededor de fines de enero hasta principios de abril. El área también tiene increíbles cascadas como Yulong Falls. Para nuestro último destino visitaremos la provincia de Guangxi, ubicada al sur de China junto a la frontera con Vietnam. Este lugar es absolutamente increíble. Cuando pienso en China imagino un paisaje como este, valles lozanos, grandes cuevas y montañas. Un lugar que se parece al libro del Dr. Seuss. Uno de mis lugares favoritos de la provincia es Jiangsuo, ubicada al lado de la ciudad de Guilin. Es un área increíble y es el lugar que más me gustaría visitar. El área está llena de icónicas montañas Karth. A lo largo de toda la provincia se encuentran miles de estas montañas con su forma única hechas de piedra caliza. Creo que son fascinantes. Me gustaría tomar un bote a lo largo del río Li y explorar todo lo que Jiangsuo tiene para ofrecer. Otro lugar increíble en Guangxi es el Monte Dangxia, hogar de estas montañas únicas. Nunca había visto algo parecido. Son tantas las formaciones únicas que se erigen a lo largo de una selva lusana. El lugar es para quedarse con la boca abierta. Bueno, hasta aquí llegan mis top 10 de China. Hay tantos lugares de conocidos por visitar y con este video solo me aproximo un poco. Háganme saber cuáles son sus lugares preferidos en los comentarios debajo. Recuerden mi canal de relajación donde posteo horas de música relajante para dar un poco de paz y naturaleza a tu vida. Hice un video de China y espero que lo disfruten. Pueden encontrarme en Instagram y TikTok como jeerlice.film. Soy Ryan y nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.